Porque con potineros, desde su escuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar, te entrego mi voz. Estoy tomando sin control, estoy cubano sin parar, nada me importa por qué sé. Tentar tu tiempo sin perderte, es como una condena. Arriba, arriba, arriba. Cuando lo crean conveniente, allí está, allí están, vamos con aplausos, vamos con aplausos para los chicos, ¿eh? Vamos a acompañar con aplausos, que siempre digo y reitero que es el mejor premio que puede. Una vuelta, comandado el pelotón por Valentín Cantos, su rueda, Walter Sotomayor, Jerónimo Moli, aquí para lo que será la próxima semana, la ciudad de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero, una nueva fecha de la Copa Nacional de Ciclismo Infanto-Juvenil. Allí están ellos, entonces, tratando de ponerse físicamente y mentalmente preparados para lo que será un nuevo desafío a nivel nacional el próximo fin de semana, allí en la ciudad de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero. Próximo domingo 29, va Jerónimo Moli, va el chico de... Orquera, ¿eh? Precisamente Orquera, recordamos. Vienen para cerrar la quinta vuelta. Si va Walter Sotomayor, tomarse bien del manubrio, por favor, tomarse bien del manubrio. Valentín Castro, que ha grito al arte de la vecina provincia de Tucumán, la rueda de Valentín, van a neutralizar a Walter. Atención pedalista, vuelta de sprint, vuelta de sprint, vuelta de sprint, vuelta de sprint. Vuelta de sprint, seis vueltas cumplidas. Vuelta de sprint, primer sprint puntable para la categoría menores. Pipo Soto, Walter Sotomayor, Thiago Olarte, Valentín Castro, en ese orden. Todo esto, esto oficialmente, esto oficialmente vamos a esperar. Este Pipo Soto, el jodicó, el primer sprint puntable de la competencia. Va Jerónimo Moli, neutralizado por Thiago Olarte, Valentín Castro. Va Pipo Soto, va Walter Sotomayor, Javier Orquera y Emil Cemedina cerrando la marcha del sprint. Vuelta de sprint, vuelta de sprint, vuelta de sprint puntable. Vuelta de sprint puntable para Emil Cemedina. Cerra la vuelta número 14. 14 vueltas cumplidas para la competencia de categoría menores. Allí está adjudicándose el sprint, el segundo sprint puntable. El segundo, el segundo para Soto, el tercero para Thiago Olarte, el cuarto para Walter Sotomayor. El quinto puesto para Valentín Castro. Va Jerónimo Moli, va a Javier Orquera. Cerra la vuelta 16. 16 cumplidas, 16, 16 vueltas. Estamos, última, última. Atención pedalistas, última vuelta, última, 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 última vuelta. Atención, que el último sprint es puntaje noble. Viene Soto, viene Valentín Castro, viene Walter Sotomayor, viene Tiaguito Olarte. Atención, que viene Valentín Castro para adjudicarse el último sprint. Valentín Castro, Pipo Soto, Thiago Olarte. Walter Sotomayor, final, final, final. Cerra únicamente los pedalistas que están en competencia. Está cerrada para 2009-2010. ¿Es cierto que usted quiere correr en bicicleta? Ahí está, me sacó la duda. Ahí está en competencia la categoría 2009-2010. Me había contado Gustavo Bazán que tenía una... Comanda Bautista Ferreira. Allí va, comandando el grupo Bautista Ferreira. Emiliano Bazán, Dilan Soria, Mía Silva. Víctor Belina y Tommy Brepe en ese orden. Cumpliendo el primer giro de competencia. Y la cosa suena. Porque con botineros, desde su escuario se marca la cancha. Porque eso es lo primero para salir a jugar. Te entrego mi voz.